4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8. Bueno eh! Muchachos, 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 ya de volvimos. Ya de volvimos, ¿no? Pichos, pichas. Ah, bueno, pero no, no, no. Nosotros lo volvimos. El gordo ese quedó grande. No, 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 no. ¿Viste la espalda que no me cobran? La, 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 la espalda. Le meto la espalda en el 9. Ahí vamos corriendo por 3, me hacía en ese gol. Se terminó el partido, boludo. Me comió con los demás, boludo. Una tenía de agastar, boludo. Este es el amigo. ¿Este es el amigo? No, el primero lo voy a decir en el 5. Qué lindo el señor. Me agarra de la fe. No, 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 no. ¡No, un poco increíble! ¡No! ¡No, un poco increíble! ¡No! 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 ¡No, un poco increíble! ¡No! ¡No, un poco increíble! ¡No, un poco increíble! Aquí tenemos una. O sea, hay otra. ¡No, una. Ahí. Hay una. Ahí. Ahí la grabó. ¡No! 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 Solo la vimos acá afuera. ¡No! La verdad venía envenenada eso Ahí la venía envenenada No, ahí... Ahí abrí dos veces en un taco así, ¿no? Como la sacuna de tirar palo Sí, la idea ¿Dónde está el Fabi? ¿Dónde está el Fabi? ¿Dónde está el Fabi? ¿Dónde está el Fabi? Se fue, hicimos 5 goles El Fabi se fue, le va a decir Vos no sabés lo malo El Fabi se fue, 1 a 4 Ariel Yo te quiero dejar 2 Yo no manejé Ah, estaba en Rosario, ¿no? Eh, fue a jugar Fui a jugar una fichina en casino Le dio un pa' de tiros, bonito, ¿no? La re picante, Ruta No, no, no Ahí no volvié a la Poloneta En los 80 sin ruido, hermano Lo dejé, eh, lo dejé... No, Ruta 9 dejé la Poloneta Le gasta, aparte de todo, boludo Ha quedado, papá, no Un salto del día Y de repente... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Todo bien, ¿no? Todo bien, eh Todo bien, ¿no? Todo bien Todo bien Todo bien Todo Todo bien Todo bien Ah, la última Pareció más centro De lo mal que le esperaste Pareció centro ¡Gracias! 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 ¡Alá vi, boludo! ¡Fue creable! Yo le pegaba a ese arco Yo le pegaba al arco Y yo me gustaba Y y ahora vimos el auquelito de ahí ¡Las bolinas! ¡La bolsa la sacaste abajo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Ala es la bolsa! Ah, al borde, al borde. Ah, al borde. Para el chico más. Esa es la que se te siga, ¿no? Esa es la que se te siga, ¿no? Rango, volve conmigo vos. Volve conmigo vos. Vamos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡WILLES! No, no. ¿No tú quieres? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Muchas gracias! ¡Poncalo! ¡Poncalo! ¡Foco! ¡Foco! ¡Kobins! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bien! 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 Gracias. ¡Sí, mío! ¡Sí, mío, mío, mío! ¡Más refrens! ¡Más! ¡Más! Cerrando, cerrando. ¡Dijo! ¡Amé! ¡Amé! ¡Más! ¡Más! ¡Luchame esa! ¡Luchame esa! Gracias. Gracias. ¡Linuir! Vale, vale. ¡Gol! ¡Lle, gol! ¡Lle, gol! ¡Lle, gol! ¡Gol, gol! ¡Sigue! ¡Bien, Riffle! 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 ¡Bien! ¡Bien, Riffle! ¡Bien, Riffle! ¡Bien, Riffle! ¡Bien, Riffle! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Giro, giro, giro! ¡Dale, Luz, dale! ¡Bien! 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 ¡Corto! ¡Afuera, afuera! ¡Ya, ya! ¡Pauti, pa' delante ahora! ¡Pa' delante! ¡Pa' delante! ¡Opción de pase! ¡Volvá a empezar! ¡Buena, Chincho! ¡Bien! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos viendo la! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la vuelta! ¡Venga, ojo la vuelta! ¡Bien! 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 ¡Seguimos! ¡Dale la marca! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! 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 ¡Pueso! 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 ¡Tran tira! ¡Para delante! ¡Va! ¡Para delante! ¡Qué bueno, Chihuahua! ¡Dale, dale! ¡Para delante! ¡Para delante, dale! ¡Pueso! 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 ¡Mira! 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 ¡No! ¡Puertado, excelente! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, espera! ¡Vale, Martín! ¡No quise, no llave! ¡Va, avante! ¡Va, avante! Dale, dale, pero cobraste! ¡5 cuartas, pollo! Farto 100 pasos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.